Ok, Bradley. Primero te filmaremos en la banca. Luego filmaremos a Dove como tú del futuro con la vida arruinada. ¡Auch! Ok, hay que rodarla. Y... ¡Acción! Blake, quiero saber qué sientes. ¡Corte, corte! ¡Dove, qué estás haciendo! ¡Fue genial! ¡Aburrido! ¡Les falta acción! Como si tal vez yo hiciera lagartigas al fondo, como... ¡Ok! ¡Una! Vaya, para cuando termine, yo voy a ser un anciano. Ok, solo una. Eh, ¿saben qué? Les falta algo inesperado. Algo como si yo gritara sin avisar. Así. ¡Ah! Ah, no, pero de ese sí les avisé. Así no. ¡Ah! Ven, de ese no les avisé. Mejor, ¿no? Dove, son buenas sugerencias, pero... se nos acaba el tiempo. Como sea. Creí que querían hacer algo bueno. Ok, Amanda, Bradley, buena energía. Vamos a hacerlo de nuevo. Y... ¡Acción! Blake, quiero saber qué sientes. Pero eres como una almeja que lleva mucho tiempo en el hielo. Y yo... ¡Corte! Doctor Dufenshmirtz, ¿qué estás haciendo? Son todas las emociones que voy a tener. Eso es solo un adelanto, porque, ya saben, van a verme después en el parque. Por favor, sigue el libreto. Como sea, es tu peli. Ok, una vez más... Y... ¡Acción! Piñas, hermosas piñas. Compran una piña para ayudar a una anciana. ¡Basta! No puedo trabajar con este hombre. ¡Anciana! Yo me voy. No te puedes ir, porque me iré yo. Me iré ahora. Lo haré. Ya me voy. Me voy ahora. Ah, bueno, sí se fue. Si ellas se van, me voy. Vaya, qué dueto de divas. ¿No es así? ¡Es lucha de magia! ¿Habrá algo aquí que pueda hacer desaparecer este día?